¿Qué es el plan especial de pago de deudas tributarias que ha instituido el Departamento Ejecutivo? Vence el día 30 de mayo, es la prórroga ya, o sea que vence como último plazo, no hay posibilidades de renovación. El Consejo lo había sancionado por 90 días con una opción o una prórroga de 90 días más. Por eso vence exactamente el jueves 30, no es nuestra voluntad no haberla puesto el viernes 31. Repito, jueves 30 vence el plan especial de pago de deudas tributarias. ¿Hasta ese día la gente puede hacer cosas? Hasta ese día, después ya no hay posibilidad. Es muy beneficioso, tiene una escala de quita de intereses que va desde un 80% para el pago de contado hasta terminar en un plan de 18 cuotas sin quita de intereses. Esta quita de intereses del 80% está calculada de manera tal que siempre convenga estar al día porque abonando al día tiene un 30% de descuento, pero sobre el conjunto, es decir, sobre la tasa completa. Nunca es conveniente atrasarse, pero bueno, hay circunstancias que la gente a veces no puede prever y siempre ocurre que algunos vecinos no pueden acceder, digamos, a la posibilidad de estar al día con sus tasas municipales. Este plan vino a constituirse en una herramienta financiera que les ha permitido eso. Jueves 30 de mayo, último plazo. ¿Lo aprovecharon los vecinos? Lo han aprovechado, sí. En realidad, digamos, hubo una recaudación muy interesante, alrededor de 52, 53 millones de pesos hasta la fecha. ¿Son muchos de deudores? No tenemos en cantidad de deudores. Sí, en importe de la deuda todavía queda algo, digamos, que pueden venir a solucionarlo hasta el día jueves 30 de mayo. Como decía el contador Gili, bueno, esta herramienta, esta posibilidad que tiene el vecino a partir de una ordenanza del Consejo de Representantes y el Ejecutivo Municipal dispuso esos 90 días de prórroga para que el vecino de Carlos Paz, el comerciante, el hotelero, pueda regularizar sus deudas con esta herramienta, con estas condiciones. Así que es siempre, ustedes comunicando de cada uno de su lugar, que quede claro que el 30 de junio, este jueves, es la última posibilidad que tienen. Seguramente en estos últimos días es cuando muchos de aquellos que todavía no se acercaron a regularizar su situación tributaria, lo hacen en el último momento. Así que estamos esperando. Creo que esta herramienta es una posibilidad importante en situaciones económicas financieras complejas como las que vivimos. Y siempre el Estado Municipal dando esta herramienta para que nuestro vecino encuentre esta posibilidad de cumplir, porque siempre destacamos que es un vecino y un comerciante muy cumplido en términos tributarios.